La UGB es una institución sólida y prestigiosa con más de 33 años de historia, donde la alta calidad es un compromiso continuo. Cada día, más de 9.000 estudiantes se nutren de conocimientos dentro de sus recintos educativos y 2.000 lo hacen desde la comodidad de su hogar a través de la modalidad no presencial. Como Universidad Gerardo Barrios, nosotros hemos adquirido la herramienta de videoconferencia de Blackboard Collaborate con la finalidad de que esta nos sirva de apoyo para las asignaturas que se llevan bajo modalidad virtual, así permitiendo una mayor interacción entre docentes y estudiantes. Blackboard Collaborate, además, es una herramienta de primera clase en la formación profesional. Esta herramienta nos permite diversas actividades como tutorías en línea, sesiones en directo, ponencias grabadas. En esta plataforma, el participante puede compartir enlaces, compartir aplicaciones y compartir archivos multimédicos. El uso de la tecnología en actualidad es fundamental para la realización de las diversas actividades. La UGB desea desarrollar esas competencias que los profesionales necesitan adquirir en su formación y hacerle frente a las demandas de este mundo globalizado. Universidad Gerardo Barrios. Líderes en gestión del conocimiento.